Sí, un accidente que ocurre en la tarde de hoy en el barrio de Aguas Claras por la carrera 17 dos vehículos, una camioneta y un automóvil aquí la recomendación que quiero hacerle a los conductores es el respeto a las normas de tránsito a manejar con precaución de manera preventiva dejar los afanes, siempre estar atentos a la vía en cualquier momento se nos puede atravesar un niño, un animalito o un conductor que de pronto no respeta la norma entonces por esas situaciones se ocasionan los accidentes para este fin de semana, vuelvo y les repito es la recomendación manejar muy prudentemente y respetar las normas de tránsito evitemos los accidentes porque siempre en los accidentes hay daños materiales los cuales en esta situación económica que está Arranca Bermeja y el país es bastante complicado de pronto arreglar un vehículo peor aún, una lesión o inclusive la muerte por de pronto no respetar las normas de tránsito como exceder los límites de velocidad, no respetar los pares o omitir los semáforos en rojo entonces la recomendación es ser muy preventivos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!